hola bienvenidos bienvenidas una semana más al canal en esta ocasión vamos a hablar de cómo no tener tentaciones fuera de tu dieta es decir cómo hacer de tu dieta el amante perfecto al que no quieras abandonar no porque al final el amor es eso supongo que ya os lo he contado en algún vídeo pero lo repetiremos también en el vídeo de hoy como siempre os dejo en la cajita de información mi página web mi instagram para que os podáis poner en contacto conmigo y también os recuerdo que tenemos una maravillosa comunidad healthy warrior en la que precisamente trabajamos con muchas de las claves que yo voy a comentar hoy aquí por encima para desbloquear tu capacidad de disfrutar de una dieta saludable vale de de para desbloquear eso porque vamos a empezar a entenderlo así no es que esa posibilidad no exista esa posibilidad está ahí pero tú tienes un bloqueo que te impide ver tu dieta como aquello que deseas hacer cada vez que te levantas bien acabo de empezar el vídeo diciendo algo sobre el tema del amor y para que se entienda la metáfora de la que estoy hablando en un libro de jorge bucay que no es que me guste muchísimo pero me acuerdo de esta anécdota se me quedó grabada él contaba que todas las emociones vivían en una isla y la isla se estaba hundiendo la última emoción en abandonar la isla era el amor porque el amor se recreaba no como en uy esta piedra la voy a echar de menos esta plantita fíjate que está aquí nunca le había visto al final el amor abandona la isla como última emoción en un barquito simbolizando el tiempo vale que el tiempo va a ayudar al amor a que pueda alejarse de la isla y seguir transitando su vida con bienestar pues el amor es un poco eso para mí no seguir teniendo cosas que descubrir aunque sean en cierto modo viejos conocidos o que puedas tú con tu mirada seguir viendo algo ilusionante en eso que has visto ya muchas veces y con la dieta es exactamente así aunque yo desayune desde hace muchísimo tiempo porris de avena en periodos intermitentes ya me entendéis que obviamente hay miles de desayunos saludables pero para mí mis copos de avena siguen siendo lo máximo aunque la primera vez que los haya probado pues tal vez fue hace 20 años no lo sé o mis hamburguesas de pollo o mi ensalada no típica pregunta de clientes me tienes que decir una ensalada que sea original que sea diferente no cariño tienes que aprender a amar tu ensalada de lechuga tomate zanahoria y las cuatro cosas básicas que necesitas para hacerte una ensalada el problema no es ensalada el problema es tu bloqueo que te impide amar la ensalada y quien dice ensalada por favor no seamos básicos dice cualquier cosa porque ya sabemos que no nos tienen que gustar todos los alimentos pero dentro de cada grupo de alimentos hay mil opciones y cuando una persona te dice que no le coge el cariño a la ensalada no le coge el cariño a unas verduras cocinadas no le coge cariño a su pechuga de pollo no le coge cariño a su yogur natural es decir que quieres seguir comiendo basuras lo que te tienes que preguntar no es que falla en tu dieta sino qué problema hay dentro de ti para que quieras comer basura y para que necesites obtener ese placer mediocre de comer alimentos mal sanos y meter eso en tu cuerpo en vez de abrir puertas a un placer mucho más elevado que por supuesto existe para mí dentro de una dieta saludable y creo que tiene que haber ese espacio para el placer en una dieta pero que va a ser seleccionado con muchísimo más cuidado cuando tú partes de un estado de equilibrio de un buen estado interno de bienestar de una unión entre tu cuerpo y tu mente que se están comunicando de forma constante y que te permiten disfrutar de ese complejo abanico de alimentos bien mezcladitos entre sí que eso es clave para tener una buena dieta bueno la mayor parte de personas que estén viendo este vídeo ya me conocéis yo soy nutricionista desde muy pequeñita es cierto que tuve un perfil digamos restrictivo con la alimentación sobre todo entre los 13 y 18 años un perfil restrictivo muy marcado vale este vídeo no va a ir sobre este tema pero la restricción con la comida no es una causa es una consecuencia de características de personalidad mezcladas con el ambiente de una persona determinados agentes precipitantes etcétera durante esa época yo era un soldado restrictivo que no sirve para hacer de ejemplo en este vídeo vale porque yo una persona que lo mismo podía comer no lo sé porque en ese momento no las contaba pero mil calorías al día y sentirme bien pero porque estaba obsesionada con contar también mis costillas podía correr en el sitio en mi habitación durante una hora es decir tenía una mente muy obsesiva que estaba canalizando agentes estresores que yo tenía mi vida en ese momento de esa forma desde los 18 hasta los 28 más o menos me estuve pegando a tracones brutales de forma intermitente pero más o menos constante durante esos años y sí que con un claro rasgo de trastorno que es cuando ya lo que estás haciendo no sólo abarca el ámbito de la comida sino que invade otras áreas de tu existencia perjudicándolas muchísimo y te genera un malestar muy profundo aún así hubo muchísimas cosas buenas dentro de esos años de mi vida y siento gratitud por esos años de mi vida y por haber conocido lo que es estar muy desestabilizado a nivel mental porque ahora me permite poder entender perfectamente a personas que necesitan ayuda ayuda y esperanza no el mensaje que se suele dar por ahí de un trastorno de conducta alimentaria nunca se cura o si tienes un trastorno de conducta alimentaria nunca vas a poder aspirar a perder peso o a tener un cuerpo en el que te sientas bien yo nunca voy a divulgar mentalidad de escasez me parece perfecto que haya personas que elijan la escasez para ellos pero yo no la elijo para mí ni para las personas que inviertan su tiempo escuchando mi discurso porque obviamente lo que tú escuchas impacta en tu estado energético y si estás escuchando personas que te dicen que tu tca no se cura que nunca vas a poder tener un cuerpo en el que te sientes bien que no realmente no te gusta ese cuerpo es que la sociedad te oprime y te manipula pues al final aparte de estar confundido infeliz te estás abocando a eso porque tú estás atrayendo todo ese tipo de miseria a tu vida cuando estás escuchando esos mensajes constantemente y al final te los acabas creyendo que posiblemente ya desde tu infancia haya sido programado con esos mensajes porque todos desde pequeñitos hemos escuchado a nuestra madre o alguien de la familia decir no no como esto porque engorda o fulanito no debería de comer esto porque mira cómo ha engordado o si vas al dentista o al médico después te regalo estas chuches como si comer comida sana no fuese también un regalo que tenemos todos los días es decir que de alguna forma nos han ido programando para que veamos como un premio hacer lo que me da la gana es comer mal básicamente hacer lo que me da la gana nunca lo vamos a asociar de forma primaria a comer sano y a poder disfrutar de comer sano y a poder darme un capricho que sea digno de mí poder elegirlo no voy a una comida o voy a un buffet libre y me ponen delante y yo soy como una especie de fagocito que va absorbiendo todo lo que le ponen por delante no es que yo esté eligiendo eso yo elijo lo que entra dentro de mi cuerpo porque yo honro y respeto mi cuerpo y tengo que educarme a mí misma constantemente y recordarme eso yo me honro y me respeto como persona y mi cuerpo también porque mi cuerpo es el continente no que me permite transitar esta vida y vivir muchísimas experiencias plenamente de hecho hoy lo hablaba con mi amiga olga que ya sabéis que es entrenadora y decíamos es que es tan obvio que cuando te cuidas disfrutas muchísimo más de la vida porque disfrutas de cómo te sientes en tu cuerpo no hace falta mirarte un espejo para sentir tu cuerpo disfrutas de hacer un entrenamiento intenso disfrutas de una caminata disfrutas de un buen desayuno disfrutas de la vida sin dolor sin malestar te levantas con energía te acuestas con sueño tienes ilusiones tienes propósitos y sabes que no te va a faltar energía para cumplirlos en cambio cuando ya es un estilo de vida que no es saludable eso no pasa no y de ahí también que se necesite constantemente estar comiendo comida hiperpalatable pues porque como al final no tengo energía como no puedo vivir experiencias expansivas pues tengo que conformarme con digamos el low cost el ultra procesado en este caso en forma de alimento pero podría ser aplicable a cualquier otra esfera de nuestra vida no aparte de mi época de atracones también tuve digamos constante eso que muchas nutricionistas les encanta hablar de mentalidad de dieta no los no lo soporto no me gusta cuando se adquiere alguien un discurso que no es sumamente populista y banal porque realmente está totalmente es está vacío de contenido eso no cuando dicen mentalidad de dieta se refieren a una persona que cree que una buena dieta es la dieta que viene en la portada de la cosmopolitan entonces claro para mí cuando tenemos claramente datos por ejemplo de cómo veían los griegos el concepto de dieta no entiendo por qué tengo que prostituirlo y devaluarlo hablando del concepto de dieta de la cosmopolitan bueno la gente que crea eso pues es su problema es ahí no la mentalidad de escasez yo hablo de dieta con el concepto de dieta de los griegos como tu estilo de vida como algo riquísimo no no lo veo como un absurdo de una revista que no tienen nada que ver con la salud ni que es un discurso elevado ni mínimamente trabajado entonces mentalidad de dieta en qué sentido en que en que yo cuido mi dieta en que para mí es importante entrenar hacer mi práctica de yoga mi meditación dormir comer sano es dieta es eso mi mentalidad de dieta lo que yo tengo pues pues sí tengo mentalidad de dieta no como alimentos porque pienso que mi cuerpo y mi ser se merece más que eso sí totalmente me siento restringida no me siento la persona más libre de este mundo y siempre pongo ejemplos paralelos con relaciones de pareja o con vínculos de cualquier tipo porque se entiende muy bien es decir si una persona en una relación de pareja se siente en una cárcel pues obviamente es porque su pareja no le llena no es en sí mismo por el concepto de pareja no pues esto es exactamente igual si sientes que tu dieta te oprime es porque tu dieta no es para ti no es directamente por la dieta y también por supuesto por lo que decía al principio por esas programaciones más iniciales que tenemos y que decidimos no trabajarnos no porque todos conocemos personas que han puesto un muro con su familia porque lo siento pero yo no me voy a dedicar a lo que tú quieres que me dedique o lo siento sé que te gusta mucho mi marido pero a mí no y lo voy a dejar pero en cambio con su dieta siempre hay excusas es que mi mamá a los cinco años me daba de comer así es que desde pequeña me han llamado gordita es que todos son excusas son excusas para tú no tomar decisiones porque es muchísimo más difícil eso que quedarte con tu discurso que es cómodo dentro de esa incomodidad siempre las consecuencias de no evolucionar es quedarte como estás ahora si no te gusta como estás ahora en vez de quejarte empieza a cambiar cambiar tus pensamientos cambiar tus emociones cambiar tus conductas que es en este orden el que se hacen las cosas no durante toda mi vida yo tuve esa mentalidad de dieta pero de dieta entre comillas porque la considero más elevada que la de la super pop o la de la cosmopolitan como lo queráis decir por supuesto primero es que yo tenía la total conciencia y no es no necesitaba que nadie me lo dijese ni ningún profesor ni ningún compañero cruel de clase que hubo una época no sé si sobre los 10 años o así en la que yo estaba gordita vale no estaba obesa ningún médico me dijo padeces una ballena tienes que adelgazar no simplemente que yo no me sentía a gusto en mi cuerpo creo que pues era un poco pues el cambio hormonal que había también una época que estuve así como bastante mal del estómago entonces tenía la típica dieta blanda y cuando me empezaron me dejaron otra vez volver a comer entre comillas normal pues debía de ser que yo arrasaba por con todo y también que por supuesto mi familia pues no era una alimentación súper saludable siempre pues era bueno quieres cenar con lago con cereales o de comer pues una ensaladilla es decir normal quiero decir con normal lo más frecuente no y hay personas que tienen un fenotipo que por lo que sea o un incluso más que un fenotipo que su propia tendencia genética es a estar muy delgados que de hecho mi hermano fue así durante mucho tiempo pero yo hubo esos años creo que desde los 10 a los 14 o así que me veía bastante gordita y no me sentía a gusto y yo como persona voluntariosa y propositiva que soy dije porque si me propongo estudiar y sacar buenas notas lo consigo aunque sean asignaturas en las que yo no tengo tantas habilidades como por ejemplo las asignaturas más matemáticas que nunca fue lo que mejor se me dio a mí pero yo con lágrimas porque es cierto que con lágrimas me proponía aunque tuviese 13 años o 14 tenía la total voluntad de decir voy a estar todas las horas que haga falta hasta que yo sea capaz de hacer este ejercicio y no me sentía por eso menos que la gente que de mi clase que estaba dando un paseo o ligando por ahí o haciendo lo que sea yo tenía muy claro que para mí estudiar era un regalo y que tener acceso al conocimiento era un regalo no pero eso es un poco por la educación que he tenido no es porque me haya venido a mí aunque es cierto que siempre me ha reforzado mucho mi sistema nervioso por naturaleza aprender la responsabilidad y todo esto y me venía eso a la cabeza no si yo puedo conseguir sacar una buena nota en matemáticas porque no puedo conseguir que mi cuerpo me guste si soy una persona que está dispuesta a sacrificarse yo con 13 años o así era totalmente capaz de hacer estos razonamientos así que decidí empezar a pues no tomar pan con la comida además como a mí me gustaba mucho todo lo que tenía que ver con la salud con la biología y tal yo decía si como hidratos de carbono en mi plato porque mi madre me está echando arroz o patata porque me tengo que tomar pan o yo decía no tomar una palmera de chocolate eso es basura o porque le tienes que echar azúcar a tu café con leche y empecé a quitarme cosas no en exceso pero sí a simplemente limpiar mi alimentación y obviamente adelgace muchísimo lo que pasa que eso se convirtió ya convirtió después en una obsesión un poco lo mismo que me pasaba con los estudios pero ya digo eso no es una causa es una consecuencia vale de mi personalidad y del ambiente en el que yo vivía en ese momento de hecho yo no tenía ni siquiera como objetivo sacar una muy buena nota sino que para mí un esfuerzo total era una recompensa completa no yo era pues estudiar 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 al máximo y con la alimentación también fue un poco eso a cada vez comer menos 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 me acuerdo una época que yo desayunaba un café con leche desnatada y cuatro galletas maría y con eso estaba toda la mañana que eso tendrá pues yo que sé ni 200 calorías no o bueno 200 contando con el café con leche desnatada sí pero quiero decir poquísimo para una niña de esa edad y estar toda la mañana estudiando y preparando ya para sedetividad y todo eso comía lo que había en mi casa pero muy poca cantidad de comida siempre pero yo entre que estaba súper obsesionada con estudiar y que ya mi mente me reforzaba mucho esa restricción no y me generaba muchísimo placer esa sensación de poder de controlar mi hambre pues lo seguía haciendo hasta que aparecieron los atracones en mi vida y ya pues a partir de ahí lo que empezó fue quizá esa temporada que dicen algunos restricción atracón no pues lo típico nadie te ha enseñado a comer lo que es comer sano de manera suficiente y además cuando te estás dando atracones como los míos que eran muy grandes de forma natural después comes menos porque te sientes tan mal físicamente de haber comido tanto que tu propio cuerpo te pide un poco de descanso hambre pero también esa sensación de hinchazón de malestar digestivo es un poco difícil calibrar esos puntos por eso yo ahí siempre considero que hay que tener la ayuda de un profesional para que desde fuera te diga mira esto es lo que es más o menos una dieta normal para ti con márgenes por supuesto y es terapia conductual cuando te estás dando atracones tener una estructura alimentaria y cualquier persona que para mí que se precie debería tener una estructura más o menos clara de lo que es una dieta saludable y acostumbrarse a seguir esa rutina porque eso hace que nuestro organismo también se eduque de alguna forma no pues tu microbiota tu páncreas que esperen esos alimentos que van a recibir y en consecuencia se vayan formando no todo esto que dicen será mi microbiota pues tu microbiota se forma con lo que tú comes por eso es bueno que tengas unos hábitos en coherencia con lo que tú quieres para ti pero ya cuando los atracones empezaban a desaparecer sí que es cierto que durante la época de los atracones yo había momentos en los que entrenaba mucho y que sí que tenía esa dieta prioridad de dieta pues bueno de desayuno a copos de avena de no tomar fritos o sea cosas muy básicas pero en mi mente estaba que yo tenía que hacer ese sacrificio incluso pasar hambre y vivir pasando mucha hambre para tener el físico delgado que a mí me gustaba porque también durante la mayor parte de mi vida me he identificado con un cuerpo súper delgado y como cuanto más delgado mejor no o sea era otras cosas de que mi sistema nervioso me reforzaba pues si en vez de 51 pesas 49 kilos mejor ya ni siquiera es que te veas mejor en el espejo ni nada simplemente que cuanto menos peses mejor no vas perdiendo esa coherencia central también cuando no estás nutrido los lóbulos frontales y la corteza prefrontal las zonas del cerebro que integran información como no son tan supervivenciales no van a funcionar tan bien y vas a verte dominado pues obviamente por las partes de tu cerebro más primitivas por eso eres una persona muy susceptible de darte atracones de un estado de ánimo muy lábil etcétera y yo vivía con esa mentalidad de comer poco de hacer mucho ejercicio con el objetivo de estar muy delgada pues en cierto modo también porque mi vida estaba muy vacía en ese momento y por lo menos pues hacer mucho ejercicio y controlar mi cuerpo me generaba algo de bienestar no tenía algo que controlar tenía un propósito tenía algo que además de algún modo te genera refuerzo social porque pues a la gente le gusta ver que alguien hace mucho ejercicio ver cuerpos a lo mejor extremos en momentos puntuales no quiere decir que sean los más atractivos pero sí que te pueden decir oh qué delgada estás o cómo aguantas corriendo en el gimnasio o lo que sea y durante mucho tiempo fue así no como ver eso como mi ideal por supuestísimo pasando por la etapa de prefiero fumar para no tener hambre que no fumar y tener que comer todo lo que me pide mi cuerpo y en general vivir mi dieta como un sacrificio para estar muy muy delgada no entonces si por ejemplo yo tenía pues una serie de eventos que yo creo que lo más claro es navidad donde se puede ver de forma muy tangible que tú tienes eventos muy continuos no noche buena navidad año viejo año nuevo que más el día 5 el día 6 no porque el día de reyes siempre además muchas veces se celebra el 5 y el 6 es como como cuando me como el roscón todos los días hay mucha gente que sí y yo decía tengo que elegir si el día de noche buena o el día de navidad voy a comer diferente y a lo mejor el día de navidad pues yo decía bueno ayer ya has comido lo que has querido ya te has dado tus caprichos pues hoy vas a comer bien el día de navidad y tenía esa mentalidad absurda de que comer bien es que tenía que ir yo con mi tupper a esa comida no simplemente comer sano dentro de lo que hubiese que siempre hay bastantes opciones carnes pescados algo para hacerte una ensalada yo era o mi tupper o nada no claro ahí hay que trabajar esa rigidez cognitiva empezar a flexibilizar esquemas mentales y demás pero estaba ahí comiendo mi ensalada y sintiéndome como una mierda porque obviamente cuando tú vas con un tupper a una comida social te vas a sentir como una mierda porque estás teniendo una actitud de mierda siempre habrá excepciones vale no digo que no podáis tener alguno de vosotros que me escucháis una familia que sea ronald mcdonald multiplicado por siete y os estén acosando con big más patatas fritas y macflurries y os lo metan en la boca pero casi siempre cuando tú cambias por dentro como te sientes te das cuenta que hay muchísimas opciones para comer sano y que la gente está mucho más dispuesta de lo que tú crees a ponerte una opción saludable si es lo que tú realmente quieres pero es esa mentalidad que ya tenemos de carencia y esos miedos no que es como se suele decir de los perros que lo huelen no o los niños que ya se acercan a la persona a la que le gustan los niños porque será porque los niños son más puros no tienen todos esos velos de juicios mentales y es igual no cuando tú ya vas a una comida con vergüenza por pedir algo sano con me van a mirar cuando vas a la defensiva cuando vas desde el ego creyéndote superior a los que se están comiendo una ensaladilla todo sale mal cuando tú vas desde el amor a una comida a disfrutar y simplemente dices oye pues mira yo quiero comer algo distinto habrá esto lo otro te empiezan a salir opciones sin que te des cuenta y digo que puede haber casos excepcionales pero casi siempre la mentalidad de la persona que supuestamente lo tiene tan difícil para comer es esa mentalidad de carencia es esa queja constante es yo mismo soy el que me estoy bloqueando mi bienestar y hasta que yo coja eso y me responsabilice no va a cambiar nada en el exterior porque mi interior va a seguir siendo así con esto que estoy contando ahora quiero decir que yo durante mucho tiempo he vivido contando calorías en una aplicación todos los días sin comerme el postre pero desde la restricción no porque elijo no comer el postre sé lo que se siente haciendo eso sé lo que se siente comiendo un postre y acabando reventando todo lo que hay en la mesa dándote casi un atracón en público sé perfectamente lo que se siente sé lo que se estando en bucles de atracones de tres días y yo no soy una yonki del azúcar no soy adicta al azúcar y tú tampoco eres un yonki del azúcar ni un adicto al azúcar si quieres te puedes creer ese papel y tener pues esa vida que para mí ya digo es una vida de escasez en el que no puedes ir a un restaurante y pedirte un postre porque te gusta y disfrutarlo o compartirlo porque te has puesto esa etiqueta de yonki que nunca vas a ser capaz de disfrutar de esos alimentos con mesura pero yo siempre supe que eso era realmente limitado que tenía que haber algo más incluso cuando me daba atracones y estaba deambulando por la calle yo pensaba mi vida no puede ser siempre así o sea no me lo creo tiene tiene que haber un yo es como si fuese no un canal para estar viviendo algo que va a ser expresado de otra manera porque es imposible que esta tortura se vaya a prolongar eternamente no y a día de hoy soy una persona que jamás tiene tentaciones con la comida jamás es decir si yo como algo es porque lo quiero hacer porque me apetece y porque hacerlo plenamente es algo que está sumando mi vida y que yo veo y siento como un placer expansivo para mí no como algo que me hace sentir que menos que los demás ni como débil muchas veces yo pensaba joas que la gente que está sana está está delgada pero come siempre sano pues no tiene mérito o sea yo he tenido esos pensamientos absurdos durante mucho mucho tiempo por eso os digo que creo que os entiendo vale que no es que yo he nacido así sin que me guste nada comer comida ultraprocesada yo he ido a un muerde la pasta y he reventado comiendo pizzas comiendo los postres que había allí aunque ni siquiera fuesen muy ricos y me he comido muchas muchas pizzas también bueno la verdad es que la pizza no es realmente lo que más me puede tentar porque de por sí no es el alimento que más me gusta o el plato que más me gusta pero por intentar ser una persona normal por quedar bien porque es lo que come todo el mundo no y cuando tú tienes o padeces un tca también estás como un poquito desamparado y te mimetizas con el resto de la gente y una cosa que creo muy importante que sepas es que si tu mente te está dominando y eso es lo que te está causando el problema en la vida que deberías de entender que tu mente es como tu mano es una parte de tu cuerpo no eres tú si tu mente te está dominando puede que sea porque tienes una mente bastante compleja y poderosa simplemente tienes que aprender a usar tu mente en vez de dejar que te manipule y que te autoengañe porque tiene mucha capacidad para ir haciendo pues relatos que dan sentido no a nuestros actos bonitos fáciles de creer no el yo soy así el la culpa es de los demás el telé es súper guay para nuestra mente eso es su zona de confort el cambio el romper ese esquema mental y actuar de otra manera es muy complicado no y es es justamente lo que lo que tenemos que trabajar para mí cómo he llegado hasta este punto cuáles son las claves y que les suelo decir a mis clientes que creo que tienen que trabajar en consulta primero lo que hago siempre es un trabajo de que me da igual si me lleva un mes o si me lleva tres meses pero yo tengo que descubrir cuál es la estructura alimentaria que a esa persona le va bien con estructura alimentaria quiero decir que tengo que hacerme una idea ya sabéis que las calorías no son la ley ni mucho menos pero entendamos calorías como más o menos cantidad de comida que viene de unos parámetros determinados por supuesto pues más o menos qué cantidad de comida esta persona necesita qué cantidad de proteínas necesita en qué momentos del día le viene bien comer cuántas comidas al día le viene bien hacer o si es una persona más anárquica yo por ejemplo lo soy pero como yo sé lo que tengo que comer como yo sé que me tomo dos onzas de chocolate al día pues me da igual si me tomo una aquí y otra allá y otro día lo hago distinto porque sé lo que necesita mi cuerpo y se lo voy dando de forma constante tú no puedes pretender que si has estado en la restricción años por darle a tu cuerpo lo que necesita durante un mes pues ya el sistema nervioso se vaya a tranquilizar necesita más tiempo para ser consciente de que no lo vas a volver a amenazar entonces estar un tiempo con una dieta suficiente sencillita no te compliques la vida con dieta ceto low carb paleo hay unos no es una dieta que te vaya bien simplemente ese orden esa estabilidad es algo que necesitamos siempre porque la mayor parte de la gente cuando yo analizo su cuestionario veo que come poco entre semana después que el fin de semana se pasan que comen mucho de alimentos porque le gustan y de otros nada pues como muchos yogures pero poca fruta o como mucha fruta y no oí nada de proteína o como poquísima verdura es decir una dieta que está muy mal estructurada y además como vimos en un mundo en el que hay mucha información la gente se cree que por escuchar podcast de nutrición sabe algo y luego ve su dieta y no hay por dónde pillarla que tiene como valor el conocimiento que no aplicas en tu vida muy poquito porque no va a conseguir que tu vida sea mejor yo puedo estar mirando un libro de yoga y qué bonita esta postura pero si yo no la siento en mi cuerpo si yo no la hago que cómo voy a vivir el yoga es imposible pues increíble pero cierto hay muchas personas que llegan a experimentar con ayunos con dietas cetos con cosas increíbles y no tienen una estructura básica en su alimentación y no consumen proteína suficiente y con relativa frecuencia consumen alimentos de muy mala calidad entonces para mí lo primero sería tener una estructura y esa estructura tiene que ser por supuesto suficiente que tranquila que ya con comer suficiente vas a adelgazar primero porque tu composición corporal va a mejorar porque vas a poder entrenar mejor porque vas a estar desinflamada y también porque no vas a comer basurilla que eso sí que es lo que hace que tengas una composición corporal peor y dejar de tener en mente cosas como los kilos por favor que una persona puede pesar poco y tener un cuerpo horrible vale ser como una percha sin forma fofa todo su cuerpo sus brazos sus hombros su culo todo plano otra cosa es que esa persona tenga un trastorno restrictivo y por lo que sea le genere bienestar casi desaparecer del mapa vale pero es un problema aparte yo me refiero a la mayor parte de la población que no va a llegar hasta ese punto entonces primero tengo mi estructura como suficiente y como de forma que me parezca agradable pero honesta imaginaos que me encanta yo que sé tomarme un yogur más proteína sabor chocolate y que soy totalmente totalmente consciente de que esos aditivos perjudican mi microbiota soy totalmente consciente pero elijo hacerlo ese es el paso vale eliges hacerlo te vas a tomar todos los días después de cenar ese ese yogur más proteínas bomba para tu microbiota perfecto pero lo eliges desde la conciencia desde la aceptación de las consecuencias que eso tiene y te lo tomas entonces ya eliminas de ahí las rumiaciones de es que no me siento bien es que dudo es que no sé quién en redes sociales dice no no tú has aceptado que te lo vas a tomar con todas tus consecuencias es tu cuerpo por favor lo que dice la gente en redes sociales porque os lo creéis o sea que puede estar diciendo una cosa y haciendo otra y aparte muchísima gente en redes sociales que yo me fijo que tiene bastantes seguidores es que da vergüenza ajena no sólo por la baja calidad de su discurso sino por su por lo que transmite esa persona no supongo que llamará a otros que están desesperados y los engañan con esos discursos de perder grasa es fácil de sin ansiedad es que si eso fuese fácil amigos no habría tanta obesidad en el mundo no habría tanta gente tomando antidepresivos ansiolíticos o sea ya es que sólo escuchar a una persona que te dice que es fácil algo en lo que fracasa el 90% de la población merece que no se siga escuchando ni tomar en serio sus consejos es algo que puede ser sencillo pero que aplicarlo eso es donde está lo mollar del asunto una vez yo tengo esa dieta suficiente esa dieta que para mí es placentera y que abrazo las consecuencias que tiene porque es mi cuerpo y si no es capaz de hacer eso también seguro que tienes que trabajar lo que yo te decía más internamente tu autoestima tu seguridad en ti mismo en tu vida o sea tú te estás planteando de todo lo que hacen que piensan los demás si lo mejor los demás lo hacen mejor que tú tu trabajo no sé el manejo de tus finanzas tu cuidado espiritual tus vínculos afectivos del tipo que sean siempre te estás comparando con otras personas pues entonces está claro que hay un problema interno que tenemos que solucionar pero hay muchas áreas en la vida y un claro ejemplo de la decadencia en nuestra sociedad de los valores es que la gente se come tanto la olla simplemente porque con la dieta porque tiene que ver con el cuerpo porque es una herramienta como una llave para conseguir ese cuerpo que quieren y me da muchísima pena sinceramente porque pienso que hay tantas áreas para trabajar en el ser humano que ese empecinamiento en algo aún encima mal hecho y que lo único que das consecuencias negativas para tu sistema nervioso es no sé lo anti erótico para el ser humano o sea nosotros con todo lo que podemos llegar a conseguir una persona con cuántas áreas del aprendizaje hay cuánta expansión puede tener una persona que esté dispuesto a alguien a me da igual mi microbiota me da igual mi osteoporosis me da igual mi menstruación yo cualquier cosa para estar delgada esa persona tiene un problema grande de base que tiene que solucionar con su vida no cuando dejamos que los consejos que nos dan sean casi adolescentes que simplemente están queriendo vender determinados productos con su código de descuento o el libro que han sacado o lo que sea bebe de muchas fuentes escucha muchos discursos dedica tiempo a tu autoconocimiento para ver lo que realmente resuena contigo y sigue por ese camino porque al final todos en cierto modo estamos solos con la persona que más tiempo vamos a estar durante nuestra vida es con nosotros mismos y tenemos que estar a gusto con nosotros mismos yo tengo que estar a gusto con ana las 24 horas del día me tiene que gustar lo que hace ana constantemente o a veces no gustarme pero aceptarlo de forma que yo pueda vivir feliz que más da lo que piensen los demás de lo que estoy haciendo por eso muchas veces he puesto el ejemplo de que quizá el vino que mejor me sabe es el que toma un entorno en el que nadie está bebiendo vino porque no lo tomo por mimetismo lo tomo por voluntad propia y no me importa lo que piensen esas personas de mí igual que no me importa lo que piensen las personas cuando me tomo una hamburguesa sin pan y antes yo sí tenía ese diálogo interno de claro van a pensar bebé alcohol pero no toma pan cuando es peor tomar alcohol que comer pan y por qué o si tanto te cuidas porque vives vino toda esa rumiación es basurilla mental que te tienes que limpiar y trabajar mucho 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 tu espiritualidad que de esas cosas son de las que hablamos mucho en la comunidad para tener unos niveles de energía buenos que te permitan estar bien con tu vida todos los días partiendo de lo que digo de esa dieta que es suficiente de esa dieta que resulta placentera para mí cómoda porque está pues adaptada a mis horarios de trabajo a mis ciclos de hambre etcétera una cosa que va a ser clave en que tú te sientas a gusto con tu dieta sobre todo si entiendes tu dieta como una herramienta para alcanzar el bienestar salud sentirte bien en tu cuerpo etcétera es precisamente que veas que tu dieta te permite alcanzar esos resultados no porque el ser humano tiene ese sergo de aversión a la pérdida que le puede más no perder lo que tiene que arriesgar para ganar algo que no tiene nuestro sistema nervioso por defecto funciona así entonces como yo me siento muy bien en mi cuerpo y no me da vergüenza decirlo me siento muy bien en mi cuerpo y me gusta sentirme bien en mi cuerpo entonces no quiero perder lo que tengo y eso va a hacer que de una forma muy orgánica yo vaya tomando acción para preservar lo que tengo es más de tu sistema nervioso con todas estas teorías que hay que si el set point del adipostato lo que sea tiende a preservar lo que él considera lo que has tenido durante más parte de tu tiempo no lo que lo que es tu equilibrio cabe siempre recordar cuando hablamos de la palabra equilibrio que el equilibrio como decimos en yoga no es que tú haces una postura de equilibrio y estás quieto una postura de equilibrio es me voy para un lado me voy para otro pero yo más o menos me estoy manteniendo no dentro de un orden estoy regulado eso es el equilibrio y nuestro cuerpo funciona así la homeostasis es un equilibrio dinámico tu temperatura tu ph corporal no están siempre en un punto por eso tampoco lo va a estar ni tu apetito ni tu hambre y esas ansias no es el craving de control 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 quiero controlar mi peso controlar lo que como controlar mi hambre eso es que hay unas carencias detrás las cosas más maravillosas que hace nuestro cuerpo las hace automáticamente tus riñones tu corazón tus pulmones todo está funcionando por sí solo de maravilla sin que tú estés pensando en eso y precisamente las cosas que piensas y tomas decisiones sobre ellas son las que más sufrimiento te generan porque porque no has trabajado esa parte más inconsciente para que todo salga de una forma natural y para eso he dicho antes dieta suficiente si tu sistema nervioso detecta que tu dieta es insuficiente tu parte más primitiva va a ganar y como eso es un pensamiento tuvo todo nada te ponen delante una cosa que te gusta y ya te vas a lanzar asume que si quieres tener una buena relación con la comida y mejorar tu composición corporal tienes que comer suficiente asume aunque te joda no sé quién te ha metido esa basura mental en tu cabeza que tener placer con la comida es necesario y que eso puede venir de tomar un alimento x que tienes que escribir tú cuál es que yo no lo sé por ejemplo yo sé que para mí mi vino tinto y mis postres es como lo que más me gusta y muchas mujeres realmente nos gusta mucho el postre nos gusta ese momento del postre pero ya vamos no he desayunado ese día porque voy a comer fuera o voy a comer solo lechuga para luego tomarme el postre y al final te acaba reventando un candibar eso no es sexy ni es lo que tú quieres para tu cuerpo tú lo que quieres es comer tranquila y cuando llegue tu postre disfrutar de ese postre plenamente porque te lo mereces del postre entero la mitad lo que necesites que es eso que me han hecho a mí muchas veces los camareros sobre todo cuando con mi ex iba a comer fuera que él se pedía postre siempre y yo no entonces era como cuando traían el vino se lo ponían a él y yo no es para mí y en cambio el postre se ponían a él y una cucharita porque supuestamente la chica siempre mendiga un trozo del postre del chico me parece horrible eso o sea jamás quiero ver eso nunca más yo me pido un postre para mí y si me quiero comer la mitad me lo como pero que es eso de porque la chica quiere probar pero no quiere comer porque no quieres comer porque no quieres comer ese postre y disfrutar ese postre que miedo hay que te impide disfrutar ese postre y tengas que estar mendigando del postre de otro porque otro puede disfrutar de su postre y tú no o sea y aún encima eso de forma sistemática porque las mujeres no y esto no le estoy echando la culpa a los hombres ni al camarero válgame dios sino que esa actitud de carencia de yo no lo pido no lo pido pero lo deseo y lo cojo de otro no yo lo pido yo lo pido y me la gozo y le saco una foto y la subo instagram y le digo al camarero qué bueno estaba este postre porque cuando tú te comes las cosas así es cuando realmente las estás disfrutando de forma consciente y no necesitas darte un atracón qué es lo que pasa que cuando yo me compuse como ese postre desde el miedo a engordar desde la culpa desde el juicio hacia mí misma todas esas emociones que tienen una vibración tan baja lo que llaman es al desastre y tú te vas con eso a tu casa y eso es una basura es irte a tu casa con todas esas emociones negativas que te hacen pues precisamente por esa esa urgencia negativa no querer huir y yo soy fan de aprender a transitar la incomodidad disfruto plenamente como el más romántico de los escritores los días que estoy triste y que lloro porque algo me está afectando y me encanta ser una persona sensible y lo acepto pero eso no es una incomodidad que tengas que transitar una incomodidad es pues un problema en el trabajo un problema con un vínculo que para ti es importante una enfermedad esos son incomodidades que todos vamos a tener que transitar pero no es el tema del postre no es ese momento ese momento es para gozar y si tú no tienes en tu vida momentos para gozar pues posiblemente vas a tener lo que decía antes todos esos juicios porque realmente el deseo está dentro de ti y cuando una persona no tiene ningún tipo de deseo con la comida suele tener un patrón inhibitorio en su conducta en general es decir que no va a buscar placeres en general que son importantes porque porque tu sistema de recompensa lo que hace es aproximarte a lo que tiene una connotación de supervivencia como por ejemplo el sexo como por ejemplo la comida sobre todo la comida palatable con grasas con azúcares porque te aporta energía pero los seres humanos no somos no sólo somos eso vale cuando alguien dice y que yo antes vale la ana del paleolítico pobrecita decía es que los animales el ser humano es el único animal que tal es que no me compares con otro animal porque no tengo nada que ver con otro animal si tengo de algún modo en la conciencia universal todos somos uno y lo siento así pero yo no soy otro animal yo soy un animal que es un ser humano que tiene un sistema nervioso totalmente diferente y para mí los alimentos tienen un significado no son sólo nutrientes por eso existe un tiramisú y una tarta de queso y una tarta tatín y un lo que sea porque el ser humano tiene esa capacidad creativa y la creatividad la intuición la sensibilidad son cosas que están muy relacionadas y ser capaz de disfrutar de eso y abrirte a eso como un espacio seguro para ti que no es amenazante es parte de poder disfrutar y no importa si en el pasado te dijeron que no puedes comer eso porque engorda o tu madre no lo hacía o lo que sea seguro que tu madre tampoco hacía entrenamiento de pesas y tú tienes que hacer entrenamiento de pesas entonces ahí están cambiando las cosas porque tú no puedes funcionar con patrones del pasado que dan malos resultados tú tienes que cambiar tus esquemas mentales y funcionar de forma diferente entonces recapitulando yo tengo una dieta suficiente en la que está estructurada en pro a mi placer cuando me refiero a mi placer quiero decir que por ejemplo pues si a mí me apetece tomar crema de cacahuete en vez de nueces pues tomo crema de cacahuete si a mí me apetece meter en mi dieta pan aunque sé que tiene gluten pues lo tomaré en una cantidad determinada pero lo tomaré no estoy aspirando la dieta perfecta vale no es ese el objetivo que tú has venido a esta vida a hacer la dieta perfecta no vale seguro que tú con una dieta más o menos decente puede funcionar bien igual que no necesitas el entrenamiento perfecto o el cuidado espiritual perfecto o las finanzas perfectas o el amor perfecto tú necesitas que todas las cosas en tu vida estén más o menos bien para que tu identidad se sustente en muchas realidades y no cuando una se caiga tú te vayas detrás porque ya no sabes ni quién eres entonces cuando yo me ocupo un poquito de todo y estoy en ese estado de bienestar porque lo que hay en mi vida es como unas piezas de un puzzle que van encajando entonces ya todo fluye con la comida empezamos por ahí por una dieta suficiente en la que tiene un placer digamos honesto vale que no viene desde el miedo que viene simplemente desde el respeto y desde el honor a mi persona y cada uno tiene que poner su punto yo siempre me acordaré de una clienta que tuve que ella quería en su porridge por la mañana ponerle una galleta encima porque le encantaba pues ole tú viva tu galleta el resto de su alimentación era totalmente saludable quién soy yo para querer corregir eso otra cosa es una aberración como hacen algunas personas pues porque no saben y tal pues bueno habrá que ir matizando a algunas cosas vale quiero decir que hay gente que se cree que come sano y desayuna tostadas con mermelada pues bueno eso es una basura o sea eso no es placer eso es desconocimiento pero cuando ya adquieras un poco de conocimiento y tu cuerpo te empieza a responder ya el mismo te va a pedir una comida más nutritiva que te he puesto más mermelada pero por lo menos mete proteína en el desayuno es a lo que me estoy refiriendo no que no pueda caber la mermelada en tu dieta entonces tengo mi dieta suficiente mi dieta nutritiva mi dieta que tiene espacio es su placer yo voy practicando y vivo si no es el momento todavía vivo como si me sintiese muy bien en mi cuerpo como si me sintiese muy bien en mi cuerpo en todos los sentidos porque me permite entrenar porque me permite ponerme la ropa que me gusta vive como si eso ya estuviese pasando vale eso es súper importante ese mindset hay que tenerlo y después yo elijo conscientemente en qué momentos quiero caer en la tentación porque la tentación es eso es el placer en el que tú vas a caer no es lo que evitas es en lo que caes en la tentación entonces si yo decido pues eso tengo una comida con una amiga y voy a este sitio y qué bueno está el postre pues me lo voy a tomar nos pedimos una botella de vino perfecto porque no voy arrasando con todo lo que me ponen delante con ese pan con ese con la pizza con el aperitivo porque lo toman otros porque me lo ofrecen porque me respeto y me honro a mí misma y a mi cuerpo y mirad lo que acabo de decir hace un momento vive como si tú te sintieses bien en tu cuerpo una persona que se siente bien en tu cuerpo para ti que hace para mí muchas cosas por ejemplo es una persona a la que le apetece el movimiento entonces tiene entrenamientos programados es una persona que pues para mí es importante no pues echarme mis cremas y mis cremas son vamos mi crema hasta para los pies mi serum para las pestañas pasarme mi roller de jade con el serum todo eso y cuando tú vives de esa forma y te estás demostrando con hábitos tangibles a ti mismo todos los días con acciones yo me quiero yo me cuido yo me quiero yo me cuido porque lo veo y porque esto se repite y se repite cambia la cosa cambia la cosa porque tú ya te sientes distinto y porque estás teniendo hábitos que te están transformando a ti mismo todos los días y tu estado de vibración o tu estado mental es distinto porque tú te estás cuidando todos los días y puede haber algún día que te sientas como una mierda porque eso siempre pasa pues me vino la regla y estaba cansada y me pilló un desfriado y tal yo tampoco me siento esos días como una diva sinceramente no nos vamos a engañar no es un día que me apetecería a mí lucirme con un vestidazo ni mucho menos pero son días que yo acepto porque soy un ser humano y sé que hay días en los que no voy a estar bien pero me sigo cuidando y como tu cuerpo está sano se pone bien en 0,0 en dos días vuelva a recuperar esa energía para seguir trabajando tu estilo de vida saludable y vas a tener tentaciones pero tentaciones en las que vas a elegir caer y cuando tú estés en una cena yo voy a poner el último ejemplo que tenía que vivido no que fue la cena del halloween que fue el martes pues yo voy a la cena voy a la cena como como digo con como si vivo en el cuerpo que quiero vivir no que es con un vestidito de halloween sexy porque yo hago eso cuando tengo un cuerpo en el que me veo bien no voy a ir con un burka entonces yo me pongo ese vestido y la persona que me gusta a mí como actúa lleva a esa cena también algo no no va solo a comer lo que ponen otros yo también quiero llevar algo y llevo un vino que creo que les puede gustar a todos vivo llevo unas aceitunas bien aliñadas llevo fiambre de calidad vale entonces yo llevo esas cosas de las que también sé que voy a poder comer y disfrutar y después me adapto un poco a lo que hay a resulta que hay hamburguesas a la brasa como era ese día que ya me habían dado a elegir antes y yo dije pues de pollo con verduras que la gente piensa no come de buey no come de ternera no pues me apetecía probarla podía comer una hamburguesa de buey o de ternera perfectamente pero bueno si no conozco mucho la empresa que las hace prefiero ir a lo seguro y todo el mundo comiendo su hamburguesa montándose la con pan con la lonchita de queso yo no quiero eso yo en mi dieta saludable del paso uno ya sé que yo no ceno hidratos yo si me quiero tomar hidratos antes de entrenar ya me tomo mi pre entreno y punto yo no ceno hidratos yo ceno mi proteína mi verdura y si me apetece algo de energía tomo grasa pues nada pues estoy allí y actúo como actúo todos los días ahora hay un postre que me encanta una tarta guines casera pues claro que me voy a tomar y nada de trocito para compartir ni para compartir trocito para mí para gozármelo entero por supuesto que sí y me lo como y no va a pasar absolutamente nada ni voy a engordar ni estoy perdiendo validez como ser humano como nutricionista por comerme un pastel porque me gusta ya está y me voy a mi casa tan feliz y al día siguiente desayuno mi porridge tan feliz ni me quito mi comida ni compenso ni nada porque no hay nada que compensar yo por ejemplo esta mañana he ido a entrenar y no era un día de entrenamiento que tenía pautado surgió digamos ese plan de amigas de vamos a entrenar juntas y ya había hecho mis cuatro días a la semana o a lo mejor esta semana porque he tenido la regla pues he tenido también un poco más de gasto metabólico no sé porque no va a poder soportar mi cuerpo tomarme un postre un día para mí otra de las cosas que es importante dentro de ese planteamiento de qué persona quiero ser es que yo quiero ser una persona que se cuida pero una persona con capacidad también para disfrutar de esos caprichos entonces en mis esquemas mentales e incluso en fechas como pueden ser las navidades o lo que sea entiendo que un día voy a abrir la mano y voy a comer un poco diferente pero más días no ¿por qué? uno, mi cuerpo no lo toleraría y ya no me sentaría bien no me sentaría bien físicamente o sea, me sentiría pues si yo bebo vino dos días continuos me sentiría alcoholizada entonces yo elijo el día que quiero beber y ya está paro ahí porque si no, no me siento bien en mi cuerpo mi propio cuerpo ya me cuida de eso igual que yo trabajo sentada en casa pero cada poco tiempo me levanto, hago algo me lo pide mi cuerpo, el movimiento no tengo que forzarlo cuando llevas mucho tiempo haciendo eso, va a pasar y como tengas el pensamiento alimentante que te está diciendo bueno, es que Ana es así, no sé qué y tal tú nunca has estado gorda, tú tal eso son todas tus creencias limitantes que te van a impedir conseguir tu resultado tú y yo nunca vamos a tener el mismo cuerpo pero tú tendrás otras cosas buenas que yo no tengo está claro aquí no estamos buscando a perfección estamos buscando desde la honestidad la mejor versión de nosotros mismos dentro de una vida limitada y que solo podemos disfrutar en el momento presente que es lo único que tenemos entonces yo elijo eso un día a la semana y así me puedo tomar mi poste también siento esa sensación como entre comillas de contención de eso un día, después vuelvo a mi rutina y me siento guay de cuerpo y mi cuerpo físicamente, digamos a nivel de composición corporal no se ve perjudicado por eso pero a lo mejor tú eres una persona más foodie y necesitas pues dos días de comer fuera o necesitas el fin de semana comer la paella con tus suegros pues bien tú tienes que montarte tu pauta y tu estructura de tu alimentación en ese rol de la persona que tú quieres ser y por eso es tan importante estar conectado con uno mismo porque cuando tú estás conectado con uno mismo sabes lo que quieres y lo que no quieres para ti lo que tienes que quitar de tu vida para hacer espacio para las cosas buenas que quieres que vengan y no exiges desde el ego a los demás las cosas sino que simplemente vas a explicar o exponer de forma explícita tus necesidades sin violencia sin rencor sin sentimientos de superioridad simplemente pues yo sí voy pero quiero comer carne o pescado y ya está seguro que si alguien viene a tu casa y quiere comer algo distinto tú no te parecería mal porque te parecería parece mal cuando lo haces tú no porque están esos juicios porque esos miedos es que todas esas emociones solo traen problemas pero al fin y al cabo son un indicativo de que tienes que trabajarte tú y ese es básicamente el esquema que yo diría que tienes que hacer que es primero asegurarte que tu estructura alimentaria es suficiente y para ti honestamente placentera que comes más cuando puedes comer tranquilo que te metes a lo mejor un alimento en tu dieta que no es el óptimo pero que te va bien que escuchas tus gustos pero que eres una persona responsable bien después como yo ya vivo como la versión de mí mismo que me gustaría ser estoy haciendo hábitos constantemente que me llevan a sentirme bien y mi cuerpo me va a acompañar muchísimo a poner ese tope y después ¿por qué una dieta sin tentaciones? porque repito la tentación está para caer en ella entonces vamos a caer en la tentación pero la tentación que yo he elegido porque yo me honro y me respeto que es algo que he dicho muchas veces en este vídeo y no lo digo inconscientemente lo digo como una especie de mensaje que va cayendo ahí a modo de mantra en tu mente para que se te quede grabado ¿vale? o sea yo me quiero o me honro y me respeto yo me honro y me respeto yo me honro y me respeto y me honro y me respeto es me pido un postre si me apetece me pido una copa de vino si me apetece pero a lo mejor están comiendo pan lo demás y a mí no me apetece cuando a mí me apetece todo es porque yo no tengo ningún ninguna conciencia de mi persona ¿vale? porque yo simplemente es lo que digo soy el fagocito ¿no? de la vida es así que va ahí ¡boom! cogiendo todo lo que pilla por delante y yo soy tengo la fe total en que cualquier persona puede conseguir mejorar su relación con la comida si tiene la valentía el coraje que es una palabra que me gusta mucho porque precisamente coraje viene de corazón y estas cosas hay que hacerlas desde el amor propio desde el corazón si tiene el coraje de enfrentarse a todos sus fantasmas y ver por qué si para ella la alimentación es tan importante tiene este caballo de batalla constante ¿por qué? sí creo que fallan muchas veces los planteamientos dietéticos por eso yo siempre me he movido un poco entre lo saludable pero también la mejora de la composición corporal porque creo en ese punto medio por decirlo de alguna forma ¿no? que todo el mundo merece no creo que haya que ser un deportista de élite para comer dos gramos de proteína por kilo de peso o para poder experimentar un ayuno intermitente y poder aprender a utilizarlo o una dieta baja en hidratos como una herramienta más no para identificarte con ella ¿no? entonces sí que es cierto que fallan mucho las dietas sí que es cierto que la gente entrena fatal pero si tuviese que apuntar a un lugar en el que la gente se cuida poco es precisamente en ese punto del autoconocimiento y de enfrentar mis fantasmas y ver por qué yo estoy teniendo una actitud que me está haciendo daño porque yo hace mucho tiempo que no me siento así pero recuerdo venir de vacaciones y odiar mi cuerpo y venir diciendo Dios qué ganas tengo de llegar a casa y ponerme a dieta para adelgazar y me voy a poner un mes por lo menos a comer mis 600 calorías porque es que me veo horrible me doy asco y me da tanta pena eso por lo que digo porque el único momento que tenemos es ahora ¿no? y me da tanta pena que no sea compatible salir de la ducha y echarte una crema que te huela yo que sé a el placer máximo sensorial y darte un automasaje con esa crema y estar disfrutando ese contacto con tu cuerpo ¿por qué eso no puede ser compatible con me pido un postre si me apetece? ¿y por qué no es compatible decir hago lo que me da la gana y lo que me da la gana es que este domingo he ido a entrenar a las 8 de la mañana? ¿por qué lo que me da la gana es estar viendo Netflix y comiendo palomitas y bebiendo cerveza? ¿no? ¿por qué no puedo yo tomar conciencia de todas las posibilidades que hay muchísimas y ver lo que realmente yo quiero hacer para sentirme bien y atreverme a ver lo que está vacío en mi vida para que me haga restringirme tanto o que se me vaya tanto la mano ¿no? así que bueno dejo este vídeo aquí sobre el tema de las tentaciones en la dieta y cuál es la estrategia para mí para no sentir tentaciones cuando estás haciendo dieta que ya repito no es que no se sientan sino que tus tentaciones son elegidas porque ellas se tienen que sentir agradecidas de que tú caigas en esa tentación y no al revés y para tener ese sentimiento ese ego sano tú tienes que ser responsable y demostrarte a ti mismo que te estás cuidando en coherencia con lo que tú quieres para ti y no con los discursos hegemónicos que te hagan que te estén imponiendo ahora mismo o que hayan tus ancestros depositado en tu ser a lo mejor sin ninguna mala intención pero que te están impidiendo sentirte realmente bien con tu cuerpo y con tu dieta así que nos vemos la semana que viene a ver si soy capaz de traer una entrevista de una santa vez que ya sabéis que es que me lleva un poquito más de tiempo porque tengo que preparar las preguntas que dar con esa persona etcétera pero sí que es cierto que tengo hablado una entrevista que espero que no tarde mucho en venir y si no podéis dejar en comentarios algún tema que os apetezca tratar para que yo siga teniendo ideas muchas gracias por vuestro tiempo y nos vemos la semana que viene